No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41, 10 y 13. Fijémonos en todo el bien que Dios nos comunica en este pasaje. Nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te ayudaré y sustentaré siempre con la diestra de mi justicia. Y reitera, no temas, yo te ayudo. Estamos rodeados de problemas y dificultades que nos agobian día tras día, y por esto hay ocasiones en que nos sentimos derrotados y sin fuerzas. Esta es una invitación de Dios a no sentirte nunca solo ni desamparado. Dios ha estado, está y estará siempre contigo, y te dice, no temas, yo te ayudo. Jehová es nuestra ayuda y nuestro libertador. David entendía esto y dijo, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, me ayuda y mi libertador eres tú. Salmos 40, 17. Confía en las promesas de Dios, y no te dejes intimidar por un enemigo derrotado. Recuerda lo que dice la Palabra de Dios en 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Lucas 10, 19 dice, He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hay quienes pelean contra los hijos de Dios, y buscan su destrucción. No devuelvas mal por mal, sino espera el tiempo de Dios. Isaías 41, 11 y 12 dice, He aquí, que todos los que se airan contra ti, serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Los buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. La Escritura dice que los que se airan y hacen guerra contra los hijos de Dios serán avergonzados, confundidos, serán como nada, perecerán, no serán hallados, y serán como cosa que no es. Dios, si estás pasando por alguna tribulación, tenlo por seguro que terminará. Agárrate fuertemente de la mano de Dios y camina confiadamente. La victoria es segura, porque Él va contigo. La batalla no es tuya, es del Señor. Confía, Dios te dice, yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. La batalla no es tuya, es del Señor.